La bella Alicia Machado está cantando Incomprendida y vamos a hablar de eso un poquito, pero también están incomprendidas muchas mujeres y no se explican por qué tantas coronas van para Miss Venezuela y este año tocó de nuevo, vamos a hablar con una ex reina, bueno siempre es una reina, Miss Universo, Alicia Machado con nosotros, ¿qué tal? Bella. Muy bien, hola, ¿cómo están? Feliz que los escucho todos los días. Gracias, te lo agradecemos. Tú fuiste la cuarta venezolana en llevarte ese título. Así es. ¿Te sorprendió que este año también el título de Miss Universo se lo dieran a una venezolana? ¿Cuál es el secreto? Aparte de que la mujer venezolana es muy preparada para esto, Omel Sosa, un aplauso para él. Siempre, total, total, total. La organización Miss Venezuela yo pienso que son de los pues más enfocados en eso, ¿no? En crear reinas para eso, para ganar concursos de belleza. Pues sí, este, no, no me sorprende porque de verdad que Venezuela tiene una gran preparación para las reinas y todo eso. Pero bueno, yo la verdad ni vi el concurso porque estoy ahorita con la promoción de esta canción Incomprendida y con mi página Alicia Machado oficial. Vamos a hablar de este tema. ¿Por qué Incomprendida? ¿Has regresado ahora a la música? ¿Estás cantando? Un poquito, sí, sí. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te nace? Sí, a mí me gusta mucho cantar. O sea, yo estudié en conservatorios de música cuando fui niña, toco piano, estuve en coros en mi colegio 10 años. Entonces, me encanta la música y como actriz tengo la oportunidad de estar siempre cerca de ella. Este, estuve haciendo teatro musical en México y nada, y se dio la oportunidad. Estaba yo en Los Ángeles y de repente me reúno con este compositor que se llama Diego de Pietri, argentino, y me empieza a mostrar una canción y otra y otra y otra y otra. Dice, mira esto, mira esto, mira esto. Tengo muchos amigos músicos. Y le digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a grabarla. Ya veo tus fotos en Instagram y en Twitter también con Chino y Nacho y otros músicos también. Sí, tengo muchas amistades de cantantes y de músicos. Aparte, tengo un conocimiento de la música. Entonces, por ahí siempre, por alguna razón, me piden como, no sé, como mi opinión o como que en ese rollo. Aparte, a mí me fascina cantar. Y nada, salió esta canción que, bueno, parece que lo hubieran escrito especialmente para mí. ¿Por qué? ¿Tú sientes que eres una mujer incomprendida? Sí, yo creo que somos incomprendidas. ¿Todas? No, no todas. ¿Y Luisa, te identificas con la canción también? Claro, en algún momento todas nos sentimos así. No siempre, digo, tampoco. Claro, pero no, yo, la incomprendida no. Pero, pero un momento también, el hombre también se siente que ustedes no comprenden al hombre también. Exacto. Ah, un poco, un poco incomprendidos. Y ustedes tienen que admitir que son un poco más complicaditas que el hombre. Ah, ya va a empezar. Especiales, delicadas. Luego, luego empiezan a ser las víctimas. Exacto. Así no se puede. Incomprendida. Pues sí, a veces me he sentido incomprendida. Y aparte la canción, más que todo en la parte sentimental, ¿no? Yo profesionalmente me considero bastante comprendida. Este, ya son 18 años de trabajo. Yo, como siempre lo digo, yo soy más actriz que cantante. Ah, las dos cosas las disfruto por igual. Y, y de repente en la parte sentimental sí me he sentido un poquito incomprendida porque de repente por ahí, pues bueno, no llega la persona indicada o a lo mejor entregas todo tu corazón al, al que no es el hombre indicado o que no lo sabe apreciar o que no lo sabe valorar. Vamos a escuchar. Entonces, por ejemplo, la gente te dice, no, ay, tú tan bella, tan fabulosa, tan estupenda, tan increíble, tan todo. Este, y no tienes novio porque estás sola. Ajá. Incomprendida. O sea, ¿me entiendes? Porque, porque tengo tantos hombres a mi alrededor y estoy tan sola. Bueno, pero, 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 pero ahorita vamos a escucharla, pero después nos tiene que contar porque que yo sepa no estás tan sola últimamente. Muy bien acompañada. Y tenemos que hablar de proyectos de cine americano que vienen unos proyectos de cine y también de un selfie que tú te tomaste, Alicia, recientemente que con, causó, ajá, que piensan que Alicia lucía fantástica en ese selfie. ¡Un aplauso! Pero como siempre hay odiadores y hay quienes... Sí, no, y hay una bola de moralistas también que me dan una flojera. Oh, y las redes están llenas de estas personas también. En Facebook están los moralistas. Sí. Ahí todo el mundo te destruye a todo el mundo. Pones una, no puedes, es imposible quedar bien con todo el mundo. Lo que pasa es que como yo no soy socialité, ¿me entiendes? Este, de repente... Te resbala esto. A mí me da lo mismo. Cuidado y no me vuelva a desnudar otra vez porque me provoca. Que se desnude, que se desnude, que se desnude. Pero, de ganar, acuérdense que ella ya ha posado para la revista El Conejillo, exactamente. Y si te lo proponen, ¿si lo vuelves a hacer? Mira, en este momento de mi vida... Que lo haga, que lo haga, que lo haga. No digo que sí, oye, si Dios te lo dio, que San Pedro te lo diga. Ay, pero por supuesto. No, aparte de que yo me cuido muchísimo, llevo muchos años cuidándome. Son 18 años de carrera que no solamente lo que haces profesionalmente, sino que también te cuidas para que la gente siempre te vea impecable, te vea bien. Yo acabo de hacer un personaje que fue la madame, que fue un personaje bien difícil en el que yo subí de peso 8 kilos a propósito, porque era una mujer mucho mayor que yo. Y ahora estoy trabajando... Para perder eso. Para perder eso y para volverme a poner súper sexy. ¿Se te hace difícil? No, no, no se me hace difícil porque tengo una gran disciplina y tengo ya, como te digo, yo hace muchos años trabajando mi cuerpo y sé lo que tengo que hacer para ponerme como sé que tengo que estar. Ay, pero ahora que te vayas a Hollywood a vivir, Alicia, no te vayas a poner esquelética como todas las que están allá. Por favor. No, no creo. Tienes los dientes que parecen calaveras. No creo, no creo. Tú eres una mujer de curvas. Muchas gracias. No puedes perder tus curvas. Y eso es lo que les encanta a los hombres. No, jamás. Total, ¿no? Y total. Y aparte de eso, no creo. Yo soy de mamá cubana, de papá español. Vaya. Nacida en Venezuela, vaya. Vaya tía. Entonces, o sea, es un poco imposible que yo sea una sílfides, pero bueno, le echo ganas. Y lo más importante es estar sana y en forma. Ahora te mudas para Los Ángeles porque tienes proyectos en el cine. Yes. ¿Lo puedes contar? Sí, me voy en enero. Este, firmé con una agencia allá bastante importante. Me están pasando cosas maravillosas actualmente. Ya yo tengo más de 14 protagónicos encima y. Felicidades. Y gracias. Y he tenido la oportunidad en español de tocar todas las áreas, ¿no? El cine, el teatro, la televisión, las series. Y ahora, ¿por qué no intentarlo en otro mercado? Seguro. Cuando tú eres actor, es como cuando eres ingeniero, ¿no? Simplemente cambia el idioma. Si te fueses a comparar con una actriz o alguien con el espectáculo americano, ¿con quién te puedes comparar? Si hay comparación. Mira, no, yo no creo en las comparaciones, pero si me dices el estilo de trabajar o la carrera tan bonita, a mí en lo personal me fascina Julia Robert. O sea, yo creo que ella tiene una manera de actuar tan natural, tan natural que parece que estuviera siempre en un reality show, ¿no? Tú no te das ni cuenta cuando dice sus parlamentos. Aparte tiene mucho carisma, es una mujer muy dulce. Y a mí me gusta mucho ella. Siempre trato como ahí, no sé, me encanta, ¿no? Pero no, no hay comparación. Yo voy a lo mío, yo tengo lo mío que ofrecer, este, lo que sé hacer. Y bueno, están pasándome algunas cosas, tanto para participar en unas series americanas como en cine. Qué bueno. Oye, pero ahorita, por ejemplo, que decías que tú sigues muy de cerca la carrera de Julia Roberts. Ella se casó con Danny Mulder, quien era camarógrafo. Yo sé que tú te has tardado un poquito en volver a encontrar ese alguien que te haga... Guilín en el corazón, como decimos. Guilín, 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 guilín. Ahora se publicaron unas fotografías con un actor muy guapo que dicen que es tu novio. ¿Ya lo encontraste y ya te vas? ¿Qué onda? No, pero me lo llevo. Ah, bueno, ah, bueno. Pero, Alicia, te digo ahora que ya fue la primera. Luisa dice, miren esto. Sí, porque te acuerdas que estuvo aquí y nos dijo que no había encontrado. Y eso fue hace como un año. ¿Te tardaste? Sí, me tardé cinco años. Tiene mi hija, más o menos. Que uno no queda, después de una experiencia como la que yo tuve con el hecho de ser madre soltera y de pasar lo que pasé con el papá de mi hija, no ha sido nada fácil. Pero bueno, tanto la terapia, el arte y mis amigos han sido como que una válvula de escape para mí. ¿Y estás contenta? Estoy contenta. ¿Estás enamorada? Bueno, no sé si estoy enamorada. ¿Cómo no vas a saber si estás enamorada? Sí, Lucía. ¿Cómo no vas a saber? Esperanzada. Está, bueno. Ya comprendida. Ok. ¿Estás esperando que él haga la pregunta? Este, ¿cuál? La pregunta importante. ¿Cuál? La que más vale. ¿Y a propuesta? ¿Quieres casarte conmigo? No, yo no creo mucho en eso todavía. ¿No? No, es muy prematuro, no, pero nada, estamos saliendo, somos amiguitos y ya. ¿La estás pasando bien? ¿Todo a su tiempo? Sí, 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 sí. Ok. No hay que acelerar las cosas. Sí, exacto. ¿Todo a su tiempo? Todo a su tiempo. ¿Y el tiempo dirá también? Exactamente, así es. Muy bien. Pues a nosotros nos encanta lo que haces y lo sincero y transparente que eres. Siempre estaremos ahí contigo. Y aunque te mudas para Los Ángeles, estamos en contacto. Of course. Todo y nos mantienes al tanto de lo que está pasando con estas dos películas que vas a estar grabando. Y también cuando se van a inaugurar esas películas, nos gustaría estar ahí el primer día para apoyarte. Alicia Machado. Alicia Machado, oficial.com. Ahí puedes conseguir todos sus productos. Este nuevo perfume que va a lanzar también para nosotros los hombres. Esta música incomprendida. Incomprendida la nueva canción. Alicia Machado, oficial. On Twitter, arroba Machado, oficial también. Yes. Thank you, Alicia, por tu visita. A ti, mi amor, por tu espacio. Todo lo mejor para ti. Gracias a todos ustedes. Feliz cumpleaños. Thank you. Feliz año nuevo. Por adelantado. Feliz año nuevo. Feliz año del niño. Qué emoción. Oigan, cuando quieran tenerme aquí de co-conductora, yo puedo venir feliz. Ah, bueno, mira. Porque a mí me encanta la radio. Me encanta. Tienes tu casa cuando quieras. O sea, me están obligando a tomar vacaciones. Ok, acepto. Acepto. Jamás. Jamás. No, no, acepto. Mira, no, no, no. Mira, sí. Ok, como tú quieres. Luis, quiero un par de.